Muy buenas noches, ¿cómo les va? Se los escucha tímidos todavía, buenas noches. Sabemos que es una noche larga, pero dicen que Rosario está llena de entusiasmo. Así que primero agradecerle a Gerardo por esta invitación y agradecerle también al gobernador Miguel Livy, la intendenta Mónica Fein, por ahí anda el intendente de Santa Fe, José Corral, embajador argentino en Panamá, que anda por ahí también, amigo Miguel Delcel, y bueno, hay muchos amigos, autoridades. Realmente es un honor poder compartir esta cena con ustedes. Como bien decía Mónica, en mi segunda ciudad, tener el orgullo de ser un hijo de Rosarino me permite saber apreciar la energía y la fuerza emprendedora y trabajadora e innovadora que tiene esta hermosa ciudad. Y creo que cuando Gerardo me decía de poder venir hoy acá, había muy buenas razones para poder compartir esta noche. Creo que una primera reflexión tiene que ver con la misión de la Fundación Libertad y con la palabra Libertad. En referencia a lo que decía antes Gerardo, la libertad es un poco como el oxígeno, ¿no? Uno no es consciente cuando la vive todos los días, pero en aquellos países que por distintas razones, en distintos momentos, como es el nuestro, se ve un gobierno que busca asfixiarla, que busca amedrentar con el poder, que busca callar las voces distintas. Uno va sintiendo ese agobio y esa angustia de no tener la libertad de poder desarrollarse normalmente en una democracia, en un país con plenos derechos, con diversidad, con pluralismo. Y creo que eso está en el corazón de lo que empezó a cambiar por decisión de los argentinos el año pasado. Hay muchas cosas que este año rápidamente perdimos de perspectiva, que hace un año o dos años eran raras en nuestro país. El diálogo entre gobiernos de distintos niveles, el trabajo en equipo a nivel federal, la posibilidad de trabajar en equipo respetuosamente y constructivamente entre empresarios y el Estado, no buscando falsas divisiones, sino buscando objetivos comunes. La posibilidad de convivir también con los medios de comunicación, que hoy nos acompañan también, y entender que una opinión no es un agravio, que una opinión es parte de las bases de una democracia donde el periodismo ocupa un rol central, de cuidado de la libertad de expresión, de cuidado de la diversidad de opiniones. La posibilidad de dialogar entre los poderes y entender más que nunca cuando uno está en minorías, como estamos actualmente, por primera vez en nuestra historia, que uno nunca es dueño de la verdad y que todo aquel que tiene un lugar en el Parlamento tiene un lugar por decisión de los votantes y de los ciudadanos y que el ejercicio, el desafío, pasa centralmente por construir esos acuerdos, esa negociación, ese diálogo en función de mirada de largo plazo. Que entender que el mundo no es una amenaza, sino una oportunidad. Que buscar los culpables de nuestros problemas en el exterior tan solo es un consuelo de corto plazo, pero no es una realidad que nos empudere. Todas estas cosas las fuimos construyendo juntos. Primero los argentinos con el voto y después todos en el ejercicio del poder, entendiendo esta nueva etapa. Y creemos que es muy importante en estos momentos de fin de año, en estos momentos de balance, poder incorporar eso en el diagnóstico. Porque, de vuelta, todos sabemos y todos sufrimos la angustia que genera la sensación de que el cambio no es posible cuando el poder se cierra en sí mismo. Y tenemos que cuidarlo. Porque esto no es mérito de un gobierno, esto no es algo que haya que agradecer, pero sí es algo que hay que cuidar. Y una forma de cuidarlo es ponerlo en valor, ponerlo en palabras, dejar claro que esta construcción de una república con instituciones, con democracia, con libertades, no hay que darlo por sentado. Y que el mundo hoy nos ofrece, la región y el mundo, muchísimos ejemplos de cómo es algo que hay que luchar por ello. Como lo hacen en la Fundación hace mucho tiempo, cada uno de su visión, cada uno de sus ideas, pero con la convicción de que en una sociedad libre y abierta y democrática podemos vivir mejor y podemos encontrar mejores soluciones a nuestros problemas. Por otro lado, este fue un año de ordenar, como decía Gerardo, la economía, evitar una gran crisis económica, que todos saben, aquellos que conocen de economía, que en un país sin reservas, en default, con varios tipos de cambio, con restricciones al comercio exterior, con una de las economías más cerradas del planeta, con alta inflación, una de las más altas del planeta, con altísimos niveles de corrupción, de sidia y mal manejo del Estado, en otros tiempos fuimos a una crisis estructural que centralmente sufrieron los que menos tienen. Poder hacer ese cambio de régimen económico en una transición donde cuidamos a los más débiles, con políticas sociales transparentes y activas, mejorando la obra pública, transparentándola, normalizando nuestra relación con el mundo, sacándole la pata de encima al campo para que pueda ser el verdadero motor de desarrollo como está nacido para ser en nuestro país. Eso permitió sustentar esta expectativa y esta esperanza. Y podríamos hablar largamente, pero estando tan cerca la Navidad, prefiero hablarles más desde el sentimiento, desde el corazón, que desde la numeración de políticas públicas. Porque todos somos conscientes de la enorme cantidad de desafíos que tenemos, empezando por la pobreza y la desigualdad, por el desequilibrio territorial, por la necesidad de abrir mercados y generar productos de calidad y generar mejores costos, mejor productividad, mejor competitividad, lograr un Estado que no tenga un enorme catálogo de trámites innecesarios, muchas veces, de burocracia que paraliza y que esté al servicio de ese desarrollo y la producción. Pero creo que el corazón del desafío no pasa por ahí. Creo que si nosotros miramos el mundo, los países que han logrado un desarrollo, la región, los países que han logrado un desarrollo, el menú de políticas públicas es bastante claro, es bastante predecible lo que hay que hacer. Incluso si uno mira en nuestro país la cantidad de obras públicas que son necesarias, muchas de ellas están en carpetas hace 10, 20, 30, 40, 50 años. O cuando vemos monumentos a la mala planificación estatal, como puede ser como el otro día cuando estuvimos con el gobernador viendo en el complejo de San Lorenzo, Timbúes, como el Estado Nacional no puso la inversión necesaria para uno de los lugares que debería ser un orgullo en nuestro país, porque genera innovación y talento y producción. Pero de vuelta, eso también es fácil, creo. Llevará más tiempo, llevará más desafío, pero a mi entender y a entender a nuestro gobierno, a entender al presidente Macri, lo más complejo, lo más desafiante es romper el círculo vicioso de la resignación y el miedo del enamoramiento al fracaso, de la pasión por repetir que este país no tiene arreglo, que muchas veces nos enferma. Ser conscientes, como decíamos hace un año, nosotros sentíamos que nuestros rivales no eran nosotros candidatos, eran la resignación y el miedo, porque ese es un lujo que no nos podemos dar, porque en esta tierra de gringos, inmigrantes, chacareros, que vinieron a pelearla yéndose de la hambruna, yéndose de la miseria, yéndose de la persecución y vinieron y construyeron esta gran ciudad y esta gran zona productiva, orgullo de la Argentina y símbolo del mundo, de todo lo que se puede hacer, no se dieron el lujo de pensar si era posible o no era posible, lo hicieron posible, lo hicieron posible con mucho amor, con mucho compromiso, con mucha pasión, con la convicción de que todos los problemas de la Argentina tienen solución, es mentira que no tengan solución. entiendo que las frustraciones son muchas y entiendo que muchas veces en el día a día cuando uno agarra el diario y ve las noticias y ve que a veces da un paso adelante pero a veces parece medio paso atrás, uno se vuelve a preguntar ¿será posible? nosotros queremos reafirmar hoy que nos vamos a jugar la vida en el tiempo que nos toque en el gobierno a pelear cada día con la convicción de que todo el problema de la Argentina tiene solución y que somos mucho mejores que esta vida que estamos llevando y que nos lo merecemos pero centralmente se lo merecen nuestros hijos, nos merecemos vivir una aventura generacional del bicentenario donde nos planteemos la mirada de los próximos 20, 30 años de la Argentina y lo hagamos posible y por ahí contradiciendo un poquito el optimismo cauto de Gerardo que él mismo se contradijo después con el proyecto magnífico del edificio pasar un entusiasmo protagónico que es el que viene demostrando la fundación y toda la comunidad que está acá presente entusiasmo protagónico para transformar la realidad y a reafirmar el compromiso de que esto lo logramos juntos o no lo vamos a lograr ya tenemos suficientes décadas de liderazgos mesiánicos que después no pueden vivir a la altura de lo que prometen nosotros lo prometemos en mucho trabajo en mucho diálogo en mucha construcción de equipo y sobre todo mucha confianza en ustedes mucha confianza en lo que cada uno de ustedes está haciendo y sobre todo lo que puede hacer porque detrás de ustedes hay miles y miles de rosarinos de santafesinos de argentinos que están para mucho más entonces el pedido la invitación que en estas fiestas en esta Navidad cuando estemos con la familia en este Año Nuevo renovemos el entusiasmo y no lo dejemos caer en las voces de los cínicos de los resignados de los que dicen que este país no tiene solución construyámoslo nosotros estamos convencidos que el 2017 va a ser un mejor año que el 2016 pero no nos conforma como no nos conforma que el 2016 sea mejor que el 2015 como dijo el presidente el otro día en gabinete empleado ratifico que creo que el equipo se sacó un 8 en este primer año porque los desafíos eran grandes y parecían imposibles pero no me conformo con compararme con el kirchnerismo eso es fácil nosotros nos tenemos que comparar con el potencial de lo que nos falta crecer nos tenemos que comparar con lo que podemos hacer como país entonces en ese momento también gracias entonces simplemente para terminar en año nuevo festejemos tomemos unos días de descanso por ahí con la familia renovemos energía pero cada decisión que tengan en la cabeza que es difícil cada decisión de decir se podrá o no se podrá se repetirán problemas del pasado o no sepan que cada una de esas decisiones moldea el futuro y moldea el presente y que si trabajamos todos juntos con ese mismo espíritu lo que tenemos por delante es un enorme futuro un enorme camino de transformación de desarrollo de producción y ser realmente en la Argentina el protagonista del siglo XXI que podemos ser protagonismo sano integrado al mundo sin delirios de persecución y delirios de grandeza con realismo con trabajo como siempre se ha caracterizado esta gran ciudad de hacer y transmitir al resto del país muchísimas gracias Gerardo muchísimas gracias a cada uno de ustedes y muy muy feliz año y año gracias 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 gracias